Ciro comparte una imagen de una antena de camuflaje. Esta antena tiene forma de palmera y está en actividad y es una de las tantas muestras de encubrimiento en el paisaje de todo lo que significa la telefonía y también las antenas exteriores. Ceres FM Hola Ciro, ¿cómo estás? Es Carles de acá de Chile. Bueno, con respecto al tema de las antenas 5G, que es una frecuencia en realidad. Te comento que acá en Chile las compañías de teléfono compran casas e instalan en esas propiedades sin autorización de nadie porque efectivamente ellos no necesitan tener autorización si son dueños de una propiedad. Entonces instalan las antenas ahí y a nosotros no nos habían informado como usuarios que estaban usando la red 5G. Entonces yo desconocía porque mi teléfono nunca pasa 5G porque como lo envían a la red de casa, que es más grave aún porque el modem es, imagínate, está dentro de tu casa y estando dentro de tu casa ya está haciendo, está accionando con todo lo que tenga que ver y lo envían a través de la fibra óptica. Entonces hicieron otro trabajo acá y es súper complejo en el fondo porque obvio que vamos a tener, y con desconocimiento absoluto nosotros como usuarios, entonces es obvio que vamos a tener consecuencias y yo creo que esto va a haber que viralizarlo de alguna manera en las redes sociales. Pues yo estaba hablando con un amigo que es ingeniero en telecomunicaciones y él trabaja para la compañía, para Movistar, que es la más grande que hay acá, que es una empresa española. Y él me decía, entonces igual es complejo porque él dice que saben que está mal y que eso no es bueno en ninguno de los sentidos. Entonces, esa es la condición en el fondo en la que en este momento está Chile y con mucho desconocimiento de la gente porque todos creemos que trabajamos con otra frecuencia y no estamos trabajando con otra frecuencia, estamos trabajando con la frecuencia más alta. Y que reconoce, imagínate, reconoce a los teléfonos de manera automática y los conecta a la red porque nos lo están entregando a través de la red telefónica que es celular. Lo están entregando a las casas y el módem a su vez reconoce a los teléfonos y los conecta, los desconecta y los conecta de manera automática. O sea, yo no tenía ni idea. Porque nosotros hemos reclamado mucho también por el tema de las redes y los servicios. Pero tiene que ser probablemente por esa misma razón. Así es que mal, pues digo, ¿qué quieres que le diga? Todo al revés. Y como siempre, tratando de hacer las cosas de manera escondida, de manera mentirosa para no tener la limitante, porque yo me recuerdo que hace mucho tiempo, unos dos años atrás, se hablaba de la 5G en Chile y la gente no quiso. Entonces lo hicieron de todas maneras. Llegaron a tomar la decisión de comprar propiedades para poder instalar las antenas y no tener que pedirle permiso a nadie. Imagínate. Un abrazo enorme y muchas felicidades por el programa. Mucho éxito. Hola, Ciro. Bueno, tanto Scarlett como yo, Manuel, te confirmamos que a través de una de las distribuidoras más importantes, como es Movistar, la red 5G ya está funcionando en los hogares de Chile. Se hace no necesariamente a través de antenas externas o exteriores, sino que está en los propios domicilios. Mediante la distribución que se hace en los módem, lo cual amplifica la señal y hace que diversos aparatos puedan interconectarse a 5G. La red 5G ya está funcionando, pues guachita. A lo mejor no a nivel de telefonía celular, ¿cachai? Me refiero al hecho de conexión, por ejemplo, de voz, ¿cachai? Pero la red 5G ya está aplicada por Movistar, está funcionando en los hogares, ¿cachai? Hoy en día en la instalación de la fibra óptica y en algunos lugares céntricos, ¿cachai? Se está utilizando cierta tecnología en los modems que aplica la tecnología 5G. La tecnología 5G no solamente aplica, por ejemplo, para un celular y para las coberturas a nivel de celular, ¿cachai? Tu celular y hablar por tu celular y recibir internet 5G por tu celular. Hoy en día, por ejemplo, en todas las instalaciones de fibra óptica, inclusive la que tenías tú en tu departamento, tú tienes una red 5G, una 2.4G, ¿cachai? Y una 5G. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad es la intensidad que tiene, ¿cachai? Para poder enviar la señal o los datos, ¿cachai? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si tú tienes un iPhone y en este caso lo detecta tu... ¿cómo es que se llama esto? Tu modem, porque los detecta. Automáticamente empieza a emitir en 5G. Pasa de 2.4, 2.45 o algo así, hasta 5G. Y eso, bueno, es automático, ¿cachai? Lo administra el modem. Pero ya existe y está dentro de la casa de todos los clientes que tienen fibra óptica. Desgraciadamente, si tú me preguntáis a mí, yo creo que es muy dañina. Porque, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo el iPhone, ¿cachai? Yo tengo un iPhone y estoy en un domicilio, ¿cachai? Entonces, yo, por ejemplo, estoy consumiendo datos, viendo un video. Y estoy muy cerca del modem. Lo más seguro es que el modem lo reconozca y trabaje a 2.4G, ¿cachai? Pero, ¿qué pasa? Que si yo me alejo del modem, automáticamente se activa la banda 5G y empieza a transmitir en 5G, ¿cachai? Y el iPhone, como tiene tecnología, lo reconoce y empieza a mandarte los datos en 5G. ¿Por qué? Porque como te estás alejando y estás perdiendo calidad, estás perdiendo señal, el modem aumenta la frecuencia y empieza a mandarte los datos más lejos, pero con más potencia. Así que, sí, está funcionando.